Por segundo día consecutivo, el 19 de mayo, otro joven lanzador sin foguero tenía una actuación sobresaliente ante los vallos espirituales en Valle Ajena. Se trata de Yair Loyola, de 19 años, que nuevamente, sin complejo alguno, enfrentó a sus rivales al extremo de caminar los nueve episodios con 126 lanzamientos y conseguir su primera victoria en series nacionales. El trabajo realizado y sus vivencias y expectativas nos lo cuenta el joven. Supe asumir la responsabilidad con el juego pegado y traté de hacer las cosas lo mejor posible para obtener la victoria. Bueno, me basé en los primeros cines apelando más a la velocidad y a que me sentía fuerte. Y ya a medida que fue pasando el juego, me traté de hacer una estrategia de picheo basada más en el control y en tratar de dominar a los batidores. Para mí fue una experiencia muy bonita, ya que siendo mi primera serie y un juego que estaban transmitiendo para la televisión, alcanzar mi primera victoria en esas condiciones fue una emoción muy grande. Y salí a darlo todo en el terreno y me salieron las cosas al final. Tanto Yadiel Loyola como Kevin Hernández son exponentes de una cantera de prometedores lanzadores que existen en la isla y hasta en los equipos del peor desempeño de sus serpentineros en la serie 62. Pero que con las enseñanzas de los experimentados Julio Romero y Gervasio Mibier muestran sus botes. Reserva por exportar aún más en nuestro deporte nacional. Con muchos de aquellos que hasta en su provincia de origen no se hacen sentir o no se tienen en cuenta. Desde Sin Fuego, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.